¡Feliz Día del Maestro! Los verdaderos héroes no tienen capa, enseñan. Porque solo ellos nos brindan el tesoro más valioso que existe, que nada ni nadie puede quitarnos la educación. Buenas tardes Miss Sheila y buenas tardes compañeros todos. Hoy día les quiero dedicar estas palabras para mis queridas profesoras. Y para todas las profesoras del mundo. En especial para Miss Shirley. Nuestros maestros se esfuerzan día a día para llevarnos la mejor educación a nuestras casas. Y hay que agradecerles este día tan especial. Y yo quiero agradecerle a mi Miss Shirley por su apoyo incondicional. Que es muy cariñosa y amorosa y comprensible con nosotros. Y a pesar de las circunstancias siempre sigue adelante. Miss Shirley, usted nos enseña con el corazón. ¡Feliz Día a todos los profesores del mundo entero! Hola, bienvenida a este nuevo día. Dios mediante lleno. Hoy día es Los Divisores. Nuestro curso Matemática. Bienvenida. Cambios físicos y químicos. Bienvenidos chicos a nuestro curso de Ciencia y Tecnología. Aquí observamos un mapa semántico que nos va a explicar de qué es un mapa semántico. ¡Feliz Día a todos los profesores de Ciencia y Tecnología!